Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De verdad que súper alegres de podernos encontrar una vez más en este programa Levántate y Camina. De verdad que para nosotros poder contar con ustedes, poder llegar hasta ustedes es una gran bendición. Por eso cada vez que nos encontramos en la calle o en algún lugar, el hecho de que nos demuestren su cariño para nosotros es valiciosísimo. De verdad, de parte del Padre Freilán, un abrazo grande para todos ustedes. El Padre prontamente se estará incorporando por motivos de estudio, pues no nos puede acompañar. A lo largo de este mes que ha pasado, hemos estado viendo una secuencia de videos de un programa o de un nuevo modo de trabajo que se llama Alfa. Hacer algunos programas, pues con nosotros nos estaba acompañando Don Dimas, que es uno de los promotores o de los que más han desarrollado este modelo para la parroquia de San Isidro y pues parroquias vecinas. Hoy el video de Alfa es súper, súper interesante. Les cuento que cuando yo lo estaba viendo me llegó un montón porque este video nos habla de los superhéroes, de los superpoderes. No les voy a contar mucho para que lo vean, pero realmente es muy interesante porque los superpoderes que tenemos los cristianos vienen a salvarnos en los momentos de dificultad, vienen a alentarnos en los momentos de alegría y además vienen a hacer una dosis súper positiva en todo lo que vamos realizando día con día. De verdad que la oración, que es el tema fundamental de este próximo video de Alfa que vamos a compartir, es esa herramienta que nos acerca a Dios, es esa herramienta que nos permite encontrar la paz aún en las situaciones más conflictivas de nuestra vida. De verdad que a manera personal el video y la charla que se desarrolla hoy me impactó muchísimo, me hizo reflexionar un montón y creo y estoy confiada y plenamente segura de que a ustedes en sus hogares también les va a llegar como nos llegó a nosotros. Les invito a compartir este ratito de Alfa, este ratito de catequesis, que juntos en familia, llamemos a los chiquillos, llamemos al marido, a la esposa, a todos, a los vecinos para que compartan con nosotros esta linda experiencia y pues podamos compartir también las respuestas que hoy hay que darle a nuestras preguntas. Nos vemos. Creo que sería genial tener superpoderes. Sería increíble tener un poder que tus amigos no tuvieran. Sería genial lanzar fuego de las manos, volar por el cielo, saltar edificios, ya sabes, lo típico. Si fuera un superhéroe, tal vez sería Spider-Man. Piénsalo. Medio tiempo superhéroe, medio tiempo fotógrafo, sube por las paredes, lanza telarañas, atrapa criminales, es increíble. Hola, amigo. Jay, ¿qué pasa contigo? Mira esto, ven. Estoy subiendo un edificio. Amigo, soy yo, Jason. Sí. Mira los abdominales, soy Batman. Jay, ¿por qué eres Batman? Batman no tiene superpoderes. Es justo eso, sin superpoderes. Es alguien normal como tú y yo. Y es un héroe. No tienes esos músculos. Sí, ya sé. Ni los millones de dólares. Sí. Y él tiene acceso a tecnología que sale 12 años antes de que... No sé qué hacen estas cosas. Sí. Nos encantan los superhéroes. Y la idea de que alguien llegue al rescate en situaciones imposibles. Oye, piénsalo. Es como lanzar la batiseñal y Batman llega a salvar el día. Un grito de ayuda y vendrá un superhéroe aquí. ¡Es increíble! Ah, tal vez Iron Man. Porque tiene mucha, mucha atención todo el tiempo. Es increíble. Sería Spider-Man. La telaraña es genial y puede hacer lo que quiera. Tal vez alguien que volara o fuera invisible. Tendría que ser Batman. Porque es el único superhéroe que tiene los recursos para hacer lo posible. Tal vez Superman. Puede volar y tiene muchos superpoderes. Tal vez Superman. Sería increíble volar, ¿no? Ah, sería Spider-Man. La mujer maravilla. Porque es una chica, es linda y es poderosa. El respirar bajo el agua. Quisiera respirar bajo el agua. Buscar tesoros. Es Batman. Siempre fue el mejor. Y... Sí, él... Hay algo en Batman. Es un tipo muy padre. En esta sesión, vamos a hablar de la oración. Estudios dicen que el 75% de las personas oran una vez por semana. Es muy sorprendente este número. Oramos por varias razones. Exámenes, salud, la familia. Por esa chica o para ganar un juego de fútbol. Si las personas creen en Dios o no, parece que cuando todo falla, las personas oran. En otras palabras, la oración es hablar con Dios. En esta sesión, haremos tres preguntas. ¿Por qué debemos orar? ¿Cómo oramos? ¿Y siempre es contestada nuestra oración? Un niño estaba jugando afuera de su casa, en su arenero. Estaba haciendo agujeros y castillos de arena. Y por lo general, se la pasaba muy bien. De pronto, su pala chocó contra algo duro. Al darse cuenta de que era una piedra y que no la quería en su arenero, el niño empezó a excavar. Excavó alrededor. Trató de moverla. Empujó la piedra. Pero la piedra no se movía. En la ventana, el padre del niño estaba viendo sus esfuerzos. El niño se las arregló para levantar un costado de la piedra y meter sus dedos debajo. La piedra empezó a moverse. De pronto, se cayó y aplastó el pulgar del niño. El niño lloró. Y su padre llegó corriendo. El padre sostuvo a su hijo y le preguntó. Hijo, no lo entiendo. ¿Por qué no usaste toda tu fuerza para levantar la piedra? El niño contestó llorando. Pero eso hice, ¿de verdad? No es cierto, dijo su padre. A mí no me pediste ayuda, ¿o sí? El niño dejó de llorar. En silencio movió la cabeza y dijo. Sí, papi. ¿Tú me podrías ayudar? Los dos se inclinaron y levantaron la piedra juntos. Esto es lo que Jesús dijo sobre la oración. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que esté en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Cuando pienso, ¿por qué orar? Pienso en el Padre Celestial entrando al arenero de nuestra vida y moviendo las piedras que no podríamos mover solos. La verdad es que la oración lo cambia todo. Puedes orar por lo que sea, cosas grandes o pequeñas. A Dios le importa todo, desde lo que está pasando en tu familia hasta lo que sucede en los países del mundo. No olvido una vez que las cosas estaban muy mal con uno de mis amigos. Creyó un tonto rumor de la escuela y pensó que lo traicioné. En realidad no era cierto, pero aún así lo creyó. Por semanas traté de arreglar nuestra amistad, pero nada parecía funcionar. Y esto puede parecer pequeño ahora, pero en estas situaciones con los amigos parece que no hay esperanza. Le pregunté a Ben qué debía hacer para solucionarlo. Él me dijo que le pidiera a Dios su apoyo. Estaba renuente, pero finalmente me senté y lloré. Y no solo esa vez, oré varias veces. Él no tardó mucho en cambiar completamente de idea. Me llamó, me perdonó y quería que fuéramos amigos. No podía creer lo que decía. Sé que puedes creer que es una coincidencia, pero las coincidencias pasan con frecuencia cuando oro. Y no ocurrió solamente una vez. Es un patrón en mi vida. Dios contesta mi oración. Cuando mi hermana estaba en la universidad, su esposo y ella no tenían mucho dinero. Un día, lavando su ropa, se dio cuenta que su pantalón estaba roto. Y esto la avergonzó. Pero no había remedio. Hizo una pequeña oración y se olvidó del asunto. La siguiente semana, en la iglesia, un conocido se acercó a ella y dijo, Tara, esperaba verte hoy. Tengo algo para ti. Y le dijo, esto va a sonar muy raro, pero estaba orando el otro día y sentí que Dios me decía que debía darte dinero y decirte que está bien, que compres los pantalones. No sé qué significa, pero aquí tienes. Mi hermana lo miró y no podía creerlo. Era la respuesta a una oración que solo pudo ser contestada por Dios. Esto nos recuerda de una forma divertida que a Dios le importa todo de nuestra vida, de lo pequeño a lo grande. Aunque a veces cuando oramos tratamos a Dios como una máquina de golosinas. Una persona podría decir, yo quisiera... una buena semana y... un auto nuevo. Tengo un examen esta semana, así que podrías... Para Ben, una buena calificación. Pero la oración es más que eso. No es decir ciertas palabras para convencer a Dios de hacer las cosas. La historia del niño en el arenero no trata de una piedra que debe moverse, más bien de un padre que quiere estar con su hijo. Estaba esperando a que lo pidiera. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, hizo posible que tuviéramos una relación con Dios. Y la oración es para crecer en amistad con Él. ¿Por qué no lo hacen bien? Para orar bien, habría que sacrificar un animal como en los viejos tiempos y después orar. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Cómo puedes tener lo que quieres si no sabes si existe? ¿Puedes orar a Dios para tener algo? ¿Podría ayudarte de una forma para conseguir algo pequeño? ¿No te va a ayudar a tener justo lo que quieres? Creo que sería demasiado sencilla. ¿Creen que oran por lo correcto y tal vez no es la voluntad de Dios? Tal vez hay una visión más grande y darte lo que quieres puede que no sea lo que quieres, pero no lo sabes. Jesús dice que pidamos y nos será dado. Pero muchas veces creo que oramos de acuerdo a lo que queremos de nuestra agenda propia. Tal vez lo que pides no es lo mejor para ti. Era una noche oscura y lluviosa. Jesús y sus discípulos estaban en un bote en el mar de Galilea. Sus discípulos estaban asustados porque terminaron en medio de una terrible tormenta y temían que su bote se hundiera. ¿Qué hacía Jesús? Estaba durmiendo. Eso sí es dormir profundamente. Los discípulos lo despertaron y le explicaron, ¿no te asusta que vayamos a morir? Jesús se levantó y le dijo a la tormenta, tranquila, quieta. Y en ese instante el viento y las olas desaparecieron. Entonces Jesús miró a sus discípulos y dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? No hay duda de que el viento y las olas eran aterradoras, pero los discípulos habían olvidado que Jesús, que tiene el poder sobre toda la creación, estaba en el bote con ellos. En Filipenses 4.6 dice esto, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Jesús dijo que nuestro Padre Celestial quiere darle cosas buenas a quienes piden. Dios nunca ignora y nunca nos aleja de Él, nunca nos da lo segundo mejor. Como un buen padre, Dios nos da lo correcto en el momento correcto. Yo he orado por tener un trabajo específico o cierta novia y estoy tan agradecido porque Dios no me dio lo que le pedí, ya que a veces lo que queremos tanto en un momento en específico no es lo mejor a la larga. Isaías 55.8 dice, Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando oro, recuerdo que Dios es un buen padre, ve el panorama general. En retrospectiva, veo por qué Dios hizo lo que hizo, pero otras veces no es tan sencillo. En cualquier situación, no importa si es caótica, aún podemos tener paz y alegría. Un día me enteré de que mis padres se iban a separar. En un momento, todo mi mundo estaba de cabeza. Empecé a llorar y me senté en la sala. Quería entender lo que pasaba. No sabía qué decir o hacer. Estaba devastado. Tomé una decisión en ese momento. Decidí creer que Dios seguía siendo bueno. Dios seguía siendo fuerte y era amoroso. Y yo decidí alabarlo. Había aprendido a tocar la guitarra. La tomé, empecé a tocar y a cantar. Al cantar, lloré y saqué las palabras. Canté que el amor de Dios era mi ancla. Nada en esa situación cambió. Mis padres se iban a separar. Mi vida aún estaba de cabeza y en mi corazón todo era diferente. Tenía paz. Esa paz es difícil de explicar. Para este momento en Alfa debes saber que no tenemos todas las respuestas. Cuando pienso en la separación de mis padres no entiendo por qué Dios no volvió a unir a mi familia pero sí sé algo. Sé que a Dios le importo. A Él le importa mi familia y tengo paz sin importar lo que pase. En realidad sí. Bueno, he orado no necesariamente a Dios pero a un poder. Un amigo agonizaba. No sirvió. De preguntarme cuando todavía creía en la oración qué pasó te habría dicho que el Dios al que le oraba me dio fuerza para encontrar sabiduría en mí pero ahora que preguntas te diría que yo encontré las respuestas pero pensaba que era un ser superior que me guiaba. Oré una vez y la vez que recuerdo es cuando era niño y oré por un tractor. Nunca tuve el tractor. Sé que es contestada así que oro por todo lo que quiero. He intentado orar varias veces. Mi hermano tiene un problema cardíaco. Mi familia es algo religiosa y oramos a veces juntos. He orado por cosas pequeñas solamente. Todo se trata de la fe. Jesús tuvo una vida de oración. oraba todo el tiempo. En el evangelio lo ves orando con otros y orando solo. Por lo general se escabullía de las multitudes para pasar tiempo hablando con su Padre celestial. En una ocasión sus seguidores más cercanos le pidieron que les enseñara a orar. No queremos terminar esta sesión sin decir lo que Jesús enseñó. En Mateo 6 5 Jesús dice esto. Cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Al orar es bueno buscar un mismo lugar y tiempo. Recuerdo que cuando era niño cada mañana veía a mi Padre en la misma silla verde orando y estudiando la Biblia. Ese era el mejor lugar para alejarse de cualquier distracción y estar solo con Dios. Mi amigo Landry por otro lado no se sienta en una silla verde. A él le gusta caminar cuando ora. Él dice que debemos encontrar la mejor forma para conectarnos con Dios. Sí, para cada uno el lugar y ora para encontrar a Dios será único. ¿Dónde puede ser ese lugar? ¿Cuándo es la hora de cada día en la que puedes hablar con Dios? Jesús continúa diciendo, cuando ore no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos porque su padre sabe lo que necesitan antes de que lo pidan. Jesús deja claro que no oramos para que nos admiren y nos crean superiores. La oración debe ser sencilla y de corazón. Estás hablando con Dios como hablar con el mejor amigo. No necesitas palabras mágicas para que tenga efecto y no se necesita una fórmula. Dios responde a las oraciones de fe hechas sencillamente por sus hijos. En la enseñanza más famosa de Jesús el sermón del monte nos da una guía que nos ayuda a orar. Vamos a explicarla parte por parte y dice esto Ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Me encanta que nos enseñe a iniciar la oración hablando con nuestro Padre. Dios es nuestro Padre celestial cordial y generoso. Su nombre es el más grande en todo el universo. Invita a iniciar la oración con alabanza y agradecimiento y luego dice Venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando oramos le pedimos que su voluntad pase en nuestra vida que la realidad del reino de Dios invada las circunstancias de nuestro mundo. Continúa diciendo Danos hoy nuestro pan cotidiano. Esta es una invitación de Jesús para pedirle lo que necesitamos diario. A Dios le importan nuestras necesidades. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Deudas son las ofensas que hemos hecho. Cuando nos aferramos a los pecados a la amargura o no queremos perdonar se pierde la eficacia de nuestra oración. Al pedirle a Jesús su perdón la respuesta siempre es sí. Perdonar a otros y buscar el perdón de Dios es lo más liberador en nuestras oraciones. Y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno. La tentación está en todos lados pero Dios quiere darnos la fuerza para resistirla. Jesús quiere iluminar un camino que nos dirija a una vida plena. Nos parece sorprendente que a Dios le interese escucharnos pero es cierto Dios nos ama y Jesús es la prueba. Hace algunas sesiones revisamos por qué murió. Hablamos de cómo destruyó el muro que el pecado construyó entre nosotros y Dios. Podemos orar porque Jesús derribó ese muro y así tener una amistad con Dios porque Jesús lo hace posible. Me encanta la idea de que Dios que reina sobre los cielos y la tierra se inclina para escuchar a sus hijos mientras están orando. Mi amigo Jeff me dijo que cuando apenas empezó a orar sentía que dejaba mensajes para Dios pero con el tiempo empezó a entender que es una conversación no es dejar un mensaje. La mejor forma de empezar a orar es orando. ¿Estarías dispuesto a tomar unos minutos y hablar con Dios? Agradecer las bendiciones en tu vida pedirle ayuda en lo que necesitas y buscar su voluntad en tu vida. La oración es la parte más importante de nuestra relación con Dios así que inténtalo Dios te escucha. ¡Gracias! Simplemente impresionante Yo sé que tanto a ustedes como a mí este ratito de Alfa nos dejó un mensaje para reflexionar durante toda esta semana para adentrarnos e inclusive hacer un interiorizar de cuántos momentos de oración eficaces estamos teniendo con el Señor. Y oración no es sólo encerrarse tres horas sino es todos los días a cada instante darle gracias a Dios pero también es importantísimo ese momento de intimidad ojalá que durante esta semana nos pongamos eso de tarea definir nuestro ratito de oración porque como comentaba el video es importante tener siempre el mismo lugar y la misma hora para que vayamos encontrando esa paz que se necesita para entrar en oración la oración es simplemente hablar con su mejor amigo con nuestro mejor amigo Jesucristo muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vemos a la próxima chao creo en Dios Padre todo poderoso gracias